Si quieren aproximarse un poquito, así es un... Pero no tanto por ahí. Nada bien, nada bien, nada bien. Les pido solamente un segundo de silencio para que me escuchen y me entiendan lo que les voy a retransmitir. Nosotros estamos como autoridad policial para intervenir y evitar que se produzcan desmanes y que terminen vecinos lastimados o trabajadores lastimados. Sepan entender que acá hay disposiciones las cuales tenemos que cumplir nosotros, que somos la autoridad policial, en el marco de lo que autoriza o no la fiscalía. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Bueno, en el día de la fecha, por el momento, tenemos directivas desde la fiscalía de que debido a que no están dadas las garantías para que la obra prosiga, se va a suspender. Hasta tanto tengamos nuevos lineamientos. La cuestión está en tratativas en la procuración de la fiscalía. Y en el marco de lo que ellos determinen, nosotros, la autoridad policial, vamos a garantizar la medida que se disponga. ¿Estamos? Por el problema, por el momento, eso es lo que tengo para retransmitir. ¿Estamos? Bueno, entonces, si a ustedes les dan directivas de desalojarnos, nos van a desalojar. ¡Este! 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 ¡No paramos la garantía! ¡Lisandra! ¡Vení! ¡Vení!